Mira, mira, ahí vamos. ¡Ay, ey! Gracias, mi hermano, gracias. Leo, ey, estás ready con ese alíhup? A like, a like, a like. Me pone a mí, hasta a mí me pone... Nosotros tratamos bien los clientes, ¿qué pasa? Así mismo está el mercado de bienes raíces, amigo mío. Yo estaba hablando con Michelle ayer, que estaba haciendo un ejemplo, yo en las redes estaba mostrando un ejemplo, la persona de Nueva York, de Brooklyn, del Bronx y de Queens, es que tienen el mercado de New Jersey tan inflado. En el sentido, por ejemplo, viene una persona de Brooklyn que ya no puede con una casa, ya la casa, se están vendiendo en un millón punto cinco, un millón punto cuatro y vienen aquí, vienen la casa en siete cincuenta, ochocientos. Para una persona de New Jersey los precios están demasiado altos. ¡Wow! Se ha puesto todo súper caro, pero para la persona que viene de Nueva York a cruzar el Hudson River, se lo encuentra baratísimo, porque estamos hablando de un cincuenta, un cuarenta por ciento de descuento para la misma calidad de vida, la misma distancia para ir a la ciudad. ¿Y no extrañan el tren que pasa por los elevados en Fulton? ¿La gente de Brooklyn? No, no, pues yo soy de Brooklyn y yo vengo de ahí. ¿Y tú no extrañas el tren? No, yo no extraño eso. Yo también estoy aquí. Bueno, qué ruido hacen los trenes esos de la A. Sí, claro. Yo me crié al lado del tren J ahí en Brooklyn. ¿Es cierto que la gente que crece ahí después no puede dormir si no oyen el ruido del tren? Cuando yo me mudé para North Bergen, mi hermano, sí. Oye, cuando yo me mudé para North Bergen, yo duré un tiempecito para acostumbrarme a... al... al... Franciel dormía con una maquinita de estas. Sin embargo, Franciel todo el tiempo que llega me dice, Brooklyn, Brooklyn. Me hace Brooklyn. ¿Te cuesta? ¿Sí o no, Franciel? Hermano, yo trabajé en Brooklyn para los Nets. Give me a break. Give me a break. No me mientas. Una cosa, te voy a hacer una pregunta un poco dura. Dale. Si la puedes contestar, la contesta. Si no puedes contestarla, no me la contesto. A fuego, dale. Ok. He estado hablando con mi amigo el peruano y me está diciendo que los asiáticos están viniendo de Nueva York y vienen a Nueva York y al área con maletas de cash en efectivo a comprar casas. Mi pregunta es, ¿de dónde sale esa plata? Bueno, hay gente que dice... Hay gente que dice... No sé, ustedes que ven noticias, hay gente que dice que el gobierno chino le está dando dinero a su gente para que... Hay gente que dice... No sé de eso. Hay gente. Yo sí sé que Franciel me... Esta conversación la tuvimos tú y yo, hace ocho, nueve meses atrás, Franciel me llamó un día y me dijo, el barrio hispano de Union City, West New York, se está invadiendo de asiáticos comprando casas. Franciel no podía creer en esa conversación la cantidad de compradores asiáticos que había en un barrio hispano. Nosotros tenemos como agentes de bienes raíces, tenemos la información de quién compró cualquier casa. Yo como soy ya adicto a bienes raíces, cada vez que vendo una casa yo veo el apellido para saber la demográfica porque eso me ayuda mucho. Cuando yo voy a presentarle a un vendedor que puedo vender tu casa, cuál es la demográfica, qué tipo de gente está comprando, el valor de tu casa, todo eso influye. Y estoy viendo que por lo menos el 40%, 50% de los que están comprando la multifamilia de alto valor en Union City, West New York, North Bergen, son de apellido asiático. Es decir que Union City va a dejar de ser Union City. En Union City va a llegar el momento que Richie Vega va a pasar por ahí en el Audi y no lo van a reconocer. Nadie lo va a conocer. A Richie le van a pedir papeles. ¿No van a pedir papeles? A Richie lo van a parar en la 37 y Kennedy Bull le van a decir ¿Qué dijo Chino? ¿Quién eres tú y de dónde vienes? ¿Tú te pareces a Polito Vega? Adler, una pregunta para Adler. Adler, ¿tú vives en dónde? ¿En Sunset Park? Sí, señor. ¿Qué pasó en Sunset Park? Yo me crié en Sunset Park. ¿Qué pasó en Sunset Park? ¿Quiénes son los dueños de todo allá? Los asiáticos. ¿Lo mismo va a pasar acá? Y Sunset Park era muy latino. Súper latino. Sunset Park era súper boricua. Después se fueron mezclando los dominicanos, los mexicanos, pero ahora completamente pregúntale a Adler todos los negocios, toda la casa de la séptima para allá, de sexta avenida. Yo diría desde la segunda avenida. Desde la segunda talla. Bueno, entonces mi pregunta es ¿para dónde van los latinos? ¿Para dónde nos estamos mudando nosotros? ¿Para New Jersey, pues? ¿O Pensilvania? Pensilvania. Nosotros tenemos oyentes en Pensilvania, bastante. Vienen a los shows de nosotros, a las fiestas vienen. No tenemos otro camino que ir a la finca. Hay que hacerlo. Bueno, al menos que se empoderen de los lugares. Pero entonces esto también hace que el precio suba o que se infle un poquito, ¿cierto? Exactamente. Es lo mismo que... La burbuja, la famosa burbuja. Ha llegado un punto ahora que en Brooklyn, donde yo me crié, tiene que ser una persona súper, súper calificada para... Como una persona normal, con un trabajo normal, aunque sean dos y tres gente aplicando para una preaprobación, puede con una casa de un millón punto cinco. Y eso es normal en Brooklyn. No puede pagarlo. Y más los impuestos. No, y no tiene, no llega, la preaprobación no llega a un millón punto cinco. Nadie. Entonces, ¿quién la puede comprar? La gente que viene con la maleta llena de billetes. Y lo mismo va a pasar. Mira que te lo digo hoy acá. Cuando yo compré en North Burger, mi primera casa, en setecientos cinco, yo pensé que era el fin del mundo. Ahora la casa mía ya vale un millón cincuenta. Mira, pero no me tiene equity. No, pero... Hermano, pero tira un party de vez en cuando. Yo veo que Michelle tira party. Sí. A mí me encanta la fiesta. Sí, Michelle dice cuarenta y no ven para acá. Y yo llego ahí y están todo el mundo tomando champán y comiendo, ¿cómo se llama? Dátiles con bacon. ¿Y tú qué? Oye, eso es buena rara. Voy a tener que llamar a Jorge Manchego. Voy a tener que... Y es gluten free. Sí. Dátiles con bacon. No, no, en serio, en serio, en serio. Pero con eso te estoy diciendo, brother, que en cinco o diez años yo veo Union City, North Bergen, West New York, insoportable a nivel precio. Ahora, 1.1, 1.2 millones, 1.3, todo eso viene. Mira Jersey City. Exactamente. Mira Weehawken, Weehawken no se baja de un millón ya. Weehawken, man. Exactamente. Entonces, ¿qué viene próximo a Weehawken? West New York, New York, Union City. Pero yo quiero mencionar algo sobre esto que es muy, muy, muy importante porque dependiendo de donde uno viva en los Estados Unidos están oyendo noticias de que los precios, viene un colapso. Exacto. Y viene ayer mismo un cliente con el que llevo trabajando año y medio y está precalificado, no le han aceptado una oferta todavía. Todos los días me manda, ahora esta semana todos los días me ha mandado un video diferente de diferentes personalidades online indicando que viene el colapso, viene el colapso que están bajando mucho los precios. En general, los precios han bajado, pero en la demográfica geográfica nuestra aquí, por ejemplo, y lugares como La Florida, que son lugares que siempre uno busca tener propiedad, por ejemplo, en La Florida uno quiere o retirarse allá o quiere tener un segundo hogar o después de la pandemia que ya no hay que reportar a la oficina, se fueron millones de gente para allá. ¿Qué pasa? La Florida no va a tener un colapso. Exacto. Y aquí, con esta proximidad que tenemos a la ciudad más importante del mundo, que es la ciudad de Nueva York, aquí tampoco, ni en la crisis económica se vieron los precios bajar aquí. Entonces, cuando se habla de colapso, cuando se habla de temor a lo que puede pasar en el mercado, hay ciertos mercados donde siempre la inversión es segura y este es uno de ellos. A mí nunca se me olvida lo que decía el comediante Will Rogers, a mí me gusta invertir en real estate porque ya no hacen más. Exactamente. Ya no pueden hacer más. Y mira cómo va creciendo la población mundial y, por supuesto, Asia, que es uno de los, si no el continente más poblado del planeta, vienen para los Estados Unidos, hermanos, y ahora que el presidente Biden dijo, las fronteras están abiertas, vengan, están llegando por un tubo y siete llaves. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que son de acá no tienen solamente de competencia a la persona de aquí, tienen de competencia principalmente a los de Nueva York y, segundo, esos inversionistas de otros países como los países asiáticos que vienen con mucho dinero y compran las propiedades, el precio se infla, la renta también es increíble. Ahora yo me pregunto algo, hermano. Yo conozco la, bueno, Leo conoce más este grupo étnico que yo. Sí, señor. Los indios. Sí, señor. Los indios son la gente que más regatean, que más rebajas piden en el mundo. Sí, sí, sí. Tú le puedes vender a un indio esta taza por un penny y usted dice No, my friend, I'll give you half a penny. Creo que te ganan, ¿eh? ¿Eh? Creo que te ganan. A mí me ganan esa taza. Y mira que yo soy duro porque tú fuiste hindú en otra, en otra vida. Sí, yo andaba con sandalias en Bergen Line. Era hindú gome. Sí, hindú gome. Yo y Franciel tuvimos uno en estos últimos treinta días que acabó con nosotros. Oh, muchacho. Nos cansó que finalmente tuvimos que votarlo. Yo tengo un amigo que tiene una que tiene una mesa en un flea market. Ajá. No voy a mencionar el nombre de él porque Jorge Gutiérrez le gusta la privacidad. Pero él vende cosas en un flea market. Y él me dice, te lo juro por Dios, estoy cansado ya. Yo le pongo el precio. Cuando vienen esta gente de ese país yo le digo, no te compras nada. No te compras nada. No te compras nada. Si tú le dices dos pesos, quieren por uno. Si le dices uno, quieren cincuenta centavos. Si le dices cincuenta centavos, quieren pagarte una cuora. Increíble. Pero porque eso es parte de su cultura. Eso ya vienen con esa mentalidad. Y entonces, ¿qué pasa? Allá, o acá también, cuando ellos te ponen el precio, ellos quieren que vos figure haggle con ellos. No, dámelo menos, dámelo. Porque entonces, ellos creen que te quieren obey with it. ¿Vale? Porque te ponen el precio bien alto y el precio que ellos quieren, si te pueden sacar entre medio, entonces están ganando. Ah, entonces lo que hay que hacer es hacer los precios. Dale el micrófono a Lenín, el sazonador de la comedia. Sí. No, también es clásico eso allá en República Dominicana. Por ejemplo, a los haitianos, a los haitianos tú le vas a vender esa taza y tú quieres que te den cinco dólares, pídele mil dólares. ¿Cuánto es esa taza? No, 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 dame mil dólares y tú estás loco, dominicano. dame cinco, estás bien, toma. Y ya se la vendiste al precio que es. Entonces hay que alzar los precios. Sí. Wow, man. Jesus Christ. Dime algo, Adley, ¿qué pasó? ¿Está bien? No, ese es lo correcto, don Hino Gómez, justamente la estrategia, todos los latinos somos regateros. En el Perú, los regateros es una cosa normal, te van de cinco bananos por diez dólares y tú le dices, no, yo te doy cinco dólares. Entonces ya los dueños suben el precio justamente con esa estrategia, ¿me entiendes? Wow, espérate un momentito, hermano, mira lo que Leo hizo. Leo nos pone, abrió ahora una, dos, cuatro ventanas. Wow. Ah, qué bello. Vamos, Leo. Vamos progresando. Aprendan, muchachos, aprendan, por eso es el argentino inteligente. Pero ese estado cultural, como se dice el don Hino Gómez, es regatear, es rebajar precios culturales en nuestra cultura. Todos regateamos. Hay precios donde no puedes regatear obligatoriamente ya. Pero yo quería añadir un caso a eso de las casas. En Brooklyn, por ejemplo, hoy en día, en todas las calles, yo recuerdo mucho las calles de Brooklyn y se ven así for sale, for sale, for sale. ¿Por qué? Porque están aprovechando justamente ese momento donde están llegando los asiáticos que están comprando como locos en la zona. Entonces, un italiano o un latino dice, pues, mi casa me va a dar tres millones. Me la venda mi casa y lo compra esa casa. Obviamente, ellos vienen a New Jersey a comprar u otros lugares. Por eso, porque es un buen momento que ellos están, porque los haitianos, los asiáticos están comprando así la casa. Ahora yo quiero preguntarle a la dama de la plata que está por allá. cuando tú vendes una casa, ¿dónde aplica el capital? Y esto sería una pregunta más bien para Jesús Capote o para Conrado o para otra gente que saben de números, ¿no? Pero yo quisiera saber el capital gains, ¿qué juego tiene ahí? Si alguien tiene una ganancia de 500 mil dólares en la casa, ¿qué le tiene que dar al tío Sam? Bueno, es que si la casa es residencia primaria es diferente, ¿no? Porque si la casa es residencia primaria y la ganancia es de medio millón de dólares y los dueños son marido y mujer, cada uno tiene derecho a 250 mil dólares que no paga capital gains. Pero residencia primaria porque si la casa es de inversión que es otra cosa y creo que es el 40%. ¿Y eso aplica en New Jersey también? Eso es federal. Eso es federal. Eso es federal. Ok, entonces... Por eso, para la casa de inversión existe el 1031, para personas que quieren seguir comprando, que van a vender para invertir en bienes raíces en otro lugar, existe el 1031 Exchange. Eso son para las personas que no viven en la casa, que por ejemplo, yo vendo una casa y yo no vivo ahí, la uso de inversión, hago un 1031 Exchange que es un fondo donde la... no sé si la compañía del título o el abogado aguante el dinero. Bueno, hay un... que en el 1031 Exchange siempre tiene que haber una compañía intermediaria que es la que maneja los fondos y básicamente cuando vendes la propiedad, esa compañía intermediaria aguanta esa ganancia y tienes hasta seis meses para invertirlo en otra propiedad y no pagar nada de impuesto. como un escuadrón. Como un escuadrón. Entonces, eso es un 1031 Exchange. Es algo de lo cual uno se debe informar para... se puede ahorrar una fortuna en impuestos. miren a quién tenemos nosotros en el aire. Ustedes aquí aprenden. Esto es como una escuelita este programa. Y por cierto, Francia, el que vamos a dar en Bond Street Mortgage para un grupo de agentes de bienes raíces, vamos a dar un curso específicamente de 1031 Exchange el 29 de marzo. Estás invitado. Ah, mira, en el aire. Es que nosotros, ustedes que están escuchando a esta gente nos deberían pagar a nosotros. Esto, esto. Vamos a tener un seminario donde vamos. No está bueno ya dar seminario de clases gratis de Real Estate y de Mortgage. En vez de un seminario, dos, tres desayunitos, ¿viste? A Richie ya yo sé que le pagamos con comida. No estoy pidiendo más billetes. Richie, tú le das un sándwich cubano ya. I'm taking Richie to the gym, actually, so that's my... You're taking it to the gym? Yes. Was he carrying your bags? We're starting on Monday, no, Richie. Yo, we got to send him a video. El lunes empezamos el gimnasio, Richie y yo acá en LA Fitness. Y el tanque, ¿quién lo lleva? Tienen que llevar un tanque de oxígeno. We got this, man. We do two videos every day. Yeah, man. Richie, Richie, Richie. Richie, cross your legs and relax. Mira, let's get serious. Let's get serious. Los hombres, Richie, los hombres bajan de peso más rápido por la musculatura. Sí. Mi esposo y yo empezamos la dieta al mismo tiempo y en las semanas que yo me he tardado a bajar 5 libras la ha bajado 15. Really, huh? Yes. Yes. Si Richie se pone las pilas el mes que viene no los reconocemos. Yeah. You got to get your shit together, Richie. Richie, Richie, you are perfectly proportioned. Las proporciones de Richie son las que tienen que ser. Si Richie hace ejercicio un poco de pesa y ejercicio cardiovascular va a ser un salvaje. I see the savage in there. I see it. I see it. Yes, sir. Let's do this. Let's do this. Yo le pregunté a Franciel. Le dije, Franciel, he hecho cuando tú estabas en el baño, Richie. I just leave him a high five. You better wash his hands. Yo te voy a mencionar el nombre de alguien que está aquí y tú lo primero que te venga a la mente y yo le dije, Franciel, Richie me dijo albóndiga. Yo le dije Richie. Ella me jocó. Ay, Dios. I'm only kidding. It's a joke. It's a joke. Tenemos que vender habichuelas al mando de comida y albóndiga. Cuando regresemos vamos a continuar si nos dejan con este programa que dura hasta las 10 de la mañana aprendiendo hoy de real estate y de mortgages con dos de los grandes por supuesto Franciel Campuzano y Michelle Darmanin que son dos expertos en esto. Dime, Leo. Yo también le dije si Richie no perdió peso con el COVID no creo que esto va a funcionar. ¿Verdad, hermano? Este es el único tipo que le da el COVID tres veces y he gets 30 pounds. ya regresamos. El secreto mejor guardado de Nueva York se llama Guantanamera casi esquina la calle 56 en la octava avenida ya venga usted de otro país de otro estado de otra ciudad no puede irse de la Gran Manzana sin visitar Guantanamera la mejor comida música gratis hasta tarde en la noche no se lo pierdan Guantanamera NYC para poder ver el menú recuerde casi llegando a la calle 56 y la octava avenida este es el lugar Guantanamera la mejor música la mejor comida el mejor entretenimiento los espero aquí en Guantanamera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Aquí no hay productos fantasma ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en... Descarga nuestra app.